La época digamos que comienza a aumentar la demanda de vacunación porque bueno, se aproximan las épocas de turismo y bueno, hay gente que elige ir a algunas zonas como todavía de Brasil así que bueno, no tenemos actualizado desde la OMS cuáles son las zonas que estarían de riesgo en este momento seguimos trabajando con la información del año pasado así que bueno, hay lugares que sí están exigiendo que se vaya con la vacuna, por ejemplo, no vacunar no vacunar para los destinos del Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y el resto del país pero sí vacunar por ejemplo para las costas de los estados de Río de Janeiro inclusive la ciudad de Río de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Sur y Norte de Bahía esas zonas sí hay que vacunarse yo diría mejor, si queremos prevenir, buscar otros destinos porque si querés ir tranquilo y volver tranquilo pero bueno, estas serían las regiones que sí o sí necesitan la vacuna ¿Con cuánto tiempo de antelación habría que colocarse la vacuna para poder viajar tranquilo? Mínimo, mínimo 15 días y eso de viajar tranquilo es pensar que logramos la inmunidad o sea que por eso, mínimo 15, mejor si ya estás planificando tus vacaciones que uno lo planifica con cierta antelación dos meses, tres meses a veces bueno, entonces cuando decides irte y ya estás, digamos, tienes todos los requisitos todos en condiciones ya ahí tenés que pensar en vacunarte así como planificás el viaje dentro de esa planificación tiene que estar la vacunación ¿Con respecto a los menores de un año licenciada ¿pueden recibir esta vacuna? A partir de los nueve meses de edad a partir de esa edad pueden recibir la vacuna hasta los menores de 60 las personas de 60 o más años de edad no es recomendable por los efectos adversos que tiene la vacuna entonces pueden desarrollar la enfermedad o alguna complicación de la enfermedad así que por esa razón no se indica en las personas y en aquellas personas que tienen, por ejemplo antecedentes de alergia a algunos de los componentes de los componentes de la vacuna como a las proteínas del huevo a las proteínas de pollo o de gelatina a personas que tienen alteraciones en el sistema inmunológico como portadores de VIH o enfermos de VIH, SIDA enfermedades del timo otra, inmunos de eficiencia que pudieran existir de algunas patologías tumorales personas con trasplantes de órganos porque están inmunocomprometidos entonces si vos vacunas el riesgo que desarrolla la enfermedad es mayor y la enfermedad en esos casos puede ser letal Música 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 Gracias por ver el video.